Esto es el Ullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener a un viejo amigo y un viejo conocido del Ullido del Lobo. Nuestro amigo Alejandro, psicólogo, psicólogo profesional, psicólogo consumado. Lleva años dedicado no solo a ejercer la profesión, sino a estudiar y analizar los resultados de su terapia, cotejarlos con los resultados científicos que se obtienen en el ámbito académico y el ámbito empírico. Entonces la verdad es que vamos a tener una conversación muy interesante donde queremos hablar de un tema que en el Ullido del Lobo siempre hemos subrayado, que es la salud mental, el papel de la psicología en nuestra época y el papel de la salud mental en los tiempos que corren. Entonces, Alejandro, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Fuerza y honor. Nos fuerza y honor de mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. Lo primero de todo, antes de empezar y por poner las cosas en su sitio. Lo primero. ¿Qué es la psicología, maldita sea? ¿Es una chorrada New Age? ¿Es una pseudociencia? ¿Son tontadas para blandengues? ¿O es una manera científica de comprender los problemas del alma, de la mente humana? Bueno, pues la psicología, etimológicamente, que tú sabes más que esto que yo, pero cuando lo escribo es la ciencia del alma. Me parece precioso. La ciencia del alma. Exactamente. Etimológicamente es eso. Me parece precioso porque no sabemos lo que es la conciencia, no sabemos lo que es definir un ser humano de una manera que no sea biológica y me parece muy bonito esto de la ciencia del alma. Eso es. Bueno, pues la ciencia del alma, que etimológicamente remite además a la antropología clásica del mundo griego. El alma como el compuesto psicoemocional. No el compuesto, lo he dicho mal. La dimensión. La dimensión psicoemocional del sujeto. Estaba el soporte físico, la dimensión psicoemocional, y luego el nous, que decían los griegos, que sería la conciencia del espíritu. Entonces, la psicología como la ciencia de la dimensión psicoemocional de la persona. A partir de aquí. Vamos a ver. ¿Motivos más comunes de consulta en el ámbito de la psicología? ¿Y qué nos dicen esos motivos de la sociedad actual? ¿Motivos de consulta más comunes en una psicología como la tuya, en tu trabajo, y qué nos dicen de la sociedad actual? Vale. Bueno, pues cuando empecé a ejercer hace 12 años, el motivo de consulta más común era la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad. Bueno, empecé en el 2012, imagínate lo que ocurría en el 2012, para que se financiara. Sí. Y era ansiedad. Pero ahora nos encontramos cada vez más que la gente normal, me refiero, ¿de acuerdo? Por definirlo de alguna manera, porque bueno, en la normalidad es difícil de definir. Pero por ejemplo, un neurótico, que sería lo normal como nosotros, que no objetivamos la realidad, empiezan a venir a decirnos que no se encuentran, que se han perdido, que están confusos, que no saben quién son. Eso te ocurre mucho, ¿no? Que no saben cuál es su lugar en el mundo, que no saben qué futuro tienen. O sea, lo que nos encontramos ahora no solo es ansiedad, sino desubicación. No solo ansiedad, que sería el temor o preocupación por lo que pueda llegar. Eso es. Al futuro. Aquí es desubicación. Desubicación. No saben ni quiénes son, ni dónde están, ni para qué. No hay significado, ni horizonte, ni rumbo. Pero la autodefinición hoy de las personas les cuesta mucho porque, bueno, no hablaremos de ello, pero empiezas a ver que esta sociedad líquida de la que hablan, estas relaciones líquidas, el trabajo es líquido. Luego vamos a hablar de ellos en todo. Es como muy poco externo. Falta solidez en la persona. Y eso le mueve una preocupación y te busca. Entre otras cosas, sí. O sea, antes era más común el estar quemado, por ejemplo, llegar a un punto en tu vida que no puedes más. No, pero ahora ya no solo es eso, sino que viene gente que igual está empezando a trabajar y cuando me empiezan a trabajar te dicen, ¿y esto es tú? ¿Esto era lo que ocurría? O sea, para eso no le encuentro sentido a esto. Y hoy te viene mucha gente así. Claro, la pregunta que hay que hacerse entonces, ¿cómo llega una persona a sentirse mal a ese nivel? ¿Por qué? Es decir, si la psicología es una ciencia del alma, una comprensión de la dimensión psicoemocional, por qué la gente llega a sentirse mal en esa dimensión psicoemocional y sentirse mal no ya con la ansiedad que tiene que ver con el temor de qué puede pasar y si esto y si lo otro, sino con una suerte ya de desubicación que entiendo se trasladará muchas veces en desánimo, tristeza, insomnio y a su vez una cierta ansiedad de qué me pasa que no sé ni por qué ni para qué estoy aquí. Bueno, vamos a ponerlo de una manera sencilla, que lo vamos a entender todo y es que, bueno, pues estamos cada vez más en una sociedad que es la sociedad disfrutona. Disfrutona. Disfrutona, ¿no? Y como que yo valgo mucho antes de haber hecho absolutamente nada. Y ante una sociedad hedonista lo que va a hacer es primar la búsqueda de las emociones positivas. Va a primar estados de tranquilidad, estados de felicidad o estados de amor y separan del amor el conflicto, separan de la paz el conflicto, separan lo que son las emociones negativas como el enfado, como el miedo o como la tristeza, cuando son todas partes de un conjunto entero. Es decir, un niño está alegre y luego está triste y luego se enfada y luego está pacífico. Es decir, no hay un rechazo de las emociones negativas. Hoy en día la gente es como si se lo... La gente lo digo por todos, ¿no? Y los móviles lo tenemos, ¿no? Que es una fuente constante de no te tienes que aburrir, tienes que estar sobreestimulado y tienes que estar feliz y tienes que estar contento y motivado. Este para mí es el gran problema, que se intentan anular el resto de las emociones cuando son perfectamente naturales y normales. Para que yo lo entienda. Lo que estás diciendo es que se genera un conflicto innecesario y además inevitable con la dimensión contingente de la vida, el enfado, la tristeza, las miserias del día a día. Se pretende crear un mundo de estímulos positivos, constantes, perfectos e inagotables. Sí, y además un rechazo de la injusticia, cuando la vida es injusta, ¿no? De yo siento impotencia o siento rabia. Ya es que es normal sentir impotencia, sentir injusticia, sentir rabia. Son partes de la vida y tenemos que aprender a gestionar con ellas. Y tarde o temprano llegamos a un momento de la vida donde les viene todo este combo. No saben qué hacer con él. Luego ya vamos a hablar de más cosas, ¿no? Cuando dejas de existir en ciertos momentos de tu vida, que son también momentos importantes y naturales, por otro lado. Y este todavía es más complejo. Ahora lo vemos. Entonces, si yo te digo cómo se llega una persona a sentirse mal, cómo se generan los problemas de salud mental, me estás diciendo que por tu experiencia ahora mismo tienen que ver con que no hay una aceptación de toda la faceta contingente y miserable de la existencia humana. Absolutamente. Todo lo que tiene que ver con saber que estás enfadado, triste o en conflicto con la realidad. Es decir, hay una incapacidad de gestionar contemplanza con presencia de ánimo o con entereza las miserias inevitables de la existencia. Y las contradicciones y la injusticia. Claro. Entonces, a partir de ahí, podríamos plantearnos, necesariamente la vida, en la medida en que es complicada, difícil, contradictoria, necesariamente la vida nos lesiona psicológicamente o nos está lesionando psicológicamente ahora porque hemos dejado de estar armados y preparados para la vida. Bueno, nos lesiona porque nacer es un trauma. Esto se sabe. O sea, nacer es un trauma. Enterarte de los reyes magos es un trauma. ¿De acuerdo? Las personas que más te quieren te mienten. Bueno, pues sí. Es que la vida es un trauma. La vida te lesiona. Y de esas lesiones tienen que salir cicatrices. Una de vidas abiertas que estén supurando durante toda la vida y que vas a tener... Lo siento. Vas a tener que cerrar tú y coser tú. O sea, lo que me estás diciendo es la vida lesiona. Sí. Aquí el problema entonces no es que te lesiona, es que no te curas. Claro. Como dice la canción de ilegales, ¿eh? ¿Cómo es? La herida en el débil... La herida no curan los débiles, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, en el débil no curan las heridas, cantan los ilegales. En el débil no curan las heridas. En el quejas no curan las heridas. Entonces, la cuestión, lo que estás diciendo es que si la vida inevitablemente lesiona y hiere, estamos en estado de debilidad para cicatrizar. O sea, nadie se va a la tumba sin cicatrices, nadie se va a la tumba sin abolladuras, el problema es que no gestionamos ni la herida que debería convertirse en cicatriz, ni la abolladura que no debía pasar de chapa, de chapa y pintura. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Es que no lo tomamos como algo... O sea, empiezan a no tomarlo... Va por generaciones, pero empiezan a no tomarlo como algo natural. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente que su abuelo se fue con 80 años a un curso de psicología, ¿no? Y coge y le dice, bueno, ¿y cuáles son tus necesidades vitales? Y coge el hombre y dice, vuelve para casa y dice, es que yo no sé cuáles son mis necesidades vitales. Yo me he dedicado a trabajar y a esforzarme. No sé qué responder. Tengo 80 años y no sé responderlo. Si eso se lo preguntamos a otras personas, seguro que ahora mismo tiene una lista de 40. Igual no es ni lo uno ni lo otro. Igual es un punto intermedio, ¿no? Un punto intermedio. Vale, pues entonces, si la vida genera traumas, es decir, heridas, fracturas, abolladuras, si la vida genera traumas, si el trauma se cura con cicatriz y con chapa y pintura, y de manera natural deberíamos estar preparados todos, de manera natural, el hombre para cicatrizar heridas y chapa y pintura en los traumas, ¿no? ¿Por qué lo que tenemos en el trauma a día de hoy es ansiedad, depresión, insomnio e incluso desubicación? La propia experiencia contradictoria de la vida entre lo alegre que puede ser y lo conflictiva, que en definitiva también es, esa contradicción lo que genera no es ya ansiedad, depresión, insomnio, sino incluso desubicación. No sé qué pinto aquí ni para qué. Entonces la pregunta es, ¿por qué del trauma crees tú que se está derivando a la ansiedad, depresión e incluso ya a día de hoy al estar completamente desubicado? ¿Qué es lo que se ha perdido para no cicatrizar las heridas? Bueno, no sé, igual podemos hablar de nuestra generación. A mí nadie me dijo que yo era especial ni que me decía nada si no me lo curraba y trabajaba como un bestia. O sea, nadie me decía que te iban a regalar nada. Y lo que yo encuentro hoy en día es que, pues, hay una sobreprotección. Nosotros estamos más sobreprotegidos que las generaciones anteriores, pero que hay una sobreprotección y de repente se dan cuenta de que, bueno, que estamos en un juego que, bueno, es que tienen que demostrar día a día lo que valen y que la vida es una lucha. La vida no es un juego. Pasan de pensar que es un juego a entender y sentir que no es un juego, que va de verdad esto. que nadie te regala nada y que no te lo pongas regalado. Y esto yo creo que lo deberían de haber entendido mucho antes y de repente les escupe la vida y le dicen no te regalan nada. Día a día te lo tienes que regalar. Para mí es eso, ¿eh? Y no crees que a lo mejor también la situación que tenemos entonces es no haber comprendido lo contingente de la existencia humana, pero al mismo tiempo está en una sociedad, luego lo vamos a hablar, que aboca situaciones de especial inseguridad. El amor líquido, el trabajo líquido, la mente líquida, la vida líquida, lo hablaremos ahora. ¿No crees que también en parte la sociedad pueda estar propiciando que la contradicción se abunde? No eres fuerte para comprender que la vida es pelea y al mismo tiempo ni siquiera es una pelea en un ring o en un campo de batalla. Si un escenario líquido donde nada ya se sostiene y nada tiene centro viejo. ¿Qué es que decir? Es que la batalla está siempre aquí. Es ese problema. La batalla está siempre ahí. Está siempre aquí. Nunca está allí. Está aquí. Si tú solucionas eso y te centras ahí, puedes estar en muchos escenarios. Te costará adaptarte más a unos que a otros, pero la batalla siempre está aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que les han dicho que los reyes existen y se enteran a los 25, a los 30 o a los 35 y no existen. Este es el problema. O sea, ¿tú crees que hay un problema generacional profundo en el siglo XXI? ¿Una generación o no? Hay un cambio. Hay un cambio de paradigma. Hay un cambio, vamos a ver, de los millennial que eran muy diferentes a la generación X, que somos nosotros. Y luego la generación Z, yo que he visto que uno ve un finando, pues ha hecho un cambio. Es muy grande. A 20 años han hecho un cambio muy grande. O sea, es alucinante. Además, o sea, lo ve sobre todo en la forma de relacionarse, en las esperanzas, en lo que piensan. Bueno, es que es otro mundo. Pero, yo voy a decir una cosa de duro que va a ser un poco políticamente correcto, pero para eso estamos aquí. yo veo que lo que es los programas culturales, o sea, es decir, nosotros podemos modificar a cualquier persona culturalmente hasta que viene la maternidad. Cuando viene la maternidad, las regras cambian, el cerebro de la mujer cambia y el cerebro del hombre debería de cambiar, no cambia tanto. Pero debería. Sí, debería. Estás diciendo que la paternidad implica, me comentabas antes de empezar a grabar, ser padres como enrolarte en una orden monástica. Dejar de existir. Renuncias a tu ego, renuncias a tu pequeño yo lleno de caprichos, manías y gustos y se acabó. Dejas de existir. Te conviertes en el guerrero de tu familia. Claro, dejas de existir. El guerrero consagrado, como un monje temprano. Pero como un monje en todos los aspectos. Entonces tú te dedicas ya a tus hijos. Eso es una cosa que claro que... Tu trabajo y tu familia, como os decía. Que cuesta mucho, ¿no? Dicen, joves, que he dejado de existir. Claro, ¿y qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Pues eso es ser padre. Yo lo que digo es eso. O sea, toda la cultura está muy bien, pero cuando tienes hijos el cerebro y la mujer cambian. En un segundo. En un segundo cambia. Este cambia rápidamente. Y no solo les cuesta más. Y hay unos desajustes bastante fuertes. Eso nos lleva a otro tema que tengo aquí anotado y es en toda esta problemática de la salud mental donde las heridas no curan, el trauma no se sana y estábamos diciendo que la sociedad al mismo tiempo no solo te hace débil, sino que al mismo tiempo cada vez es más precaria, más insegura. La cuestión aquí es relaciones líquidas, familia líquida, vida líquida. Estamos preparados para el mundo que hemos creado. Estamos preparados para un mundo en el que ningún trabajo seguro, ninguna estabilidad es cierta, las redes sociales engordan y adelgazan cosas que no deberían ser ni engordadas ni adelgazadas. Estamos preparados para la vida en red, estamos preparados para la ecuación juventud, TikTok, Tinder. Entonces, los perfiles narcisistas, neuróticos, la familia como núcleo de conflicto, la pareja como núcleo de conflicto. ¿No será que a lo mejor también hemos creado un mundo idóneo para que la gente vaya jodida? No solo porque es débil hacia adentro y en el débil no curan las heridas, como decía la canción, sino porque además hacia afuera el mundo que encuentra está deshilachado. Es relaciones líquidas, familia líquida, vida líquida. Pregunto. Claro, vamos a ver, además es que hay dos momentos en los cuales no puedes jugar, que es que no empiezas a trabajar, o empiezas a trabajar, o produces, o pruebas en oposición, pero bueno, o produces, o no sirves, y este otro momento que es cuando eres padre, ¿no? Y entonces la deliquidez ya no vale. O sea, no, ya ser líquido todo vale, cualquier cosa sirve, no, ya no sirve, no, ya no sirve, te tienes que dar una hora, te tienes que sacrificar, y no estamos preparados porque no hay un entrenamiento. Luego me has tocado otro tema que las redes sociales, que si quieres hablamos, hablamos de Tinder, ¿soy políticamente incorrecto? No, no, puedes decir lo que quieras, me toca varios temas, porque lo que te quería decir es que en la crítica que tú haces a estas personas que parecen no entrenadas para la vida, yo te decía que es que esta vida cada vez es más tóxica y enfermiza, y es más tóxica y enfermiza, no solo por un contexto socioeconómico cada vez más complicado, piensa en el problema de la vivienda en España, ya parece una utopía al comprarte una casa, no solo ya por un problema material tan evidente como ese, sino por una sociedad que te intoxica a las entendederas cuando tu vida se traslada a la pantalla y al avatar en la pantalla del tiktok en lo que sea, entonces yo te preguntaba, joder, efectivamente no se asume el salir al mundo, no se asume el salir a la vida, el trabajo, no te llevo ya la familia y los hijos, sino que encima esa vida a la que sales viene ya toxificada, en parte por las redes, puedes ser políticamente en corrector de todo mi compañía, vamos a ver, o del tinder, o sea, lo primero, antes la gente veía, por ejemplo, el telediario y leía el periódico, ¿no? Hoy que tienes el telediario y el periódico, 24 horas al día ponen machacando, yo soy incapaz ahora mismo de diferenciar una noticia que es cierta y no es cierta, yo soy incapaz de diferenciarlo, no sé si tú eres capaz de eso, me da cuenta seguro, yo soy incapaz, entonces claro, como uno es una sociedad limpida, si no sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira, si te están todo el día bombardeando, o sea, antes te hacían bullying en el colegio, ahora te lo hacen 24 horas al día, antes conocías a una chica en la discoteca, ahora conoces 24 horas al día si estás en el tinder y no utilizas nunca, pero lo sé por los pacientes, 24 horas al día, el bombardeo es constante, ¿qué es lo que pasa? Tú no vives aquí, vives en la pantalla, vives aquí, y vives aquí que te están bombardeando todos los días, no tienes aburrimiento, esto lo dice mucha gente, tienes dopamina, ¿qué contacto tenemos con la realidad? ¿estamos preparados para controlar esto? Yo no lo estoy preparado, ¿quién está preparado para controlar esto? Es mudo y poco más, esto es peligrosísimo, o sea, una, entonces, me das la razón, no estamos preparados para el mundo que hemos creado de tecnologías, nuestra mente, su manera de funcionar, no maneja bien la sobrecantidad, estímulos, relaciones, posibilidades de rollo, ¿no? con el tinder, ¿no? Dices que tienes pacientes, yo estoy mal con todas esas cosas, ¿no? Gente adicta al match, sea como se llama, y a las citas, y a algo. Voy a hablar de algo peor que todavía me parece más triste ahora mismo, pero por ejemplo, diciendo esto, vamos a ver, nuestra mente funciona de la siguiente manera, nosotros lo perceptual, lo convirtimos en digital, en conceptos, es decir, yo veo eso y digo, eso es un sofá, pero no sofá, en cada idioma, es una palabra diferente, es decir, lo perceptual lo convierto en digital, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos en lo digital, pero lo digital, esto nos da un percepto que es digital y que no es real, porque la vida y el exterior no se mueve a esta velocidad, lo que está afuera se mueve muy lento, esto se mueve muy rápido, y esto tiene una sobre excitación en la mente, luego. Pero la mente no lo sabe, la mente se lo cree, es decir, lo que ve en la pantalla la mente a nivel subconsciente se lo cree, cree que es real. Pero no está preparada. Ya, no está preparada para esa velocidad. No está preparada para esta velocidad, fuera las cosas van muy despacio, pero es que dentro la mente ya de por sí que va rápido, le metemos más rapidez, lo que vamos a tener es ansiedad, vamos, es que está clarísimo, rapidez, y rapidez, pues revolución, va revolucionada, va revolucionada. Luego, de Tinder, ¿qué he aprendido en estos años que... Con los pacientes, con los pacientes, cuando salió Tinder, pues sería una cosa tristísima. A mí me da mucha pena. Por ejemplo, cuando tengo chicos que son... pongamos, no sé, pues que son siete, un seis, o sea, un chico normal... Un siete o un seis, que es de guapo, que es de guapo, o sea, un tío normal, pero un tío capitalista, ojalá de mí, pero qué tío más guay, pero qué tío más majo, qué tío más de fría, ¿no? Se pone el Tinder en tres meses, dos match. Tristísimo. Y te llega desanimado porque no tienes match. Pero ¿cómo no van a estar desanimados? Vale. Y luego me llegó una chica, ¿no? Y me llegó una chica, lo mismo, con un atractivo, porque vamos a decir que no es alto, o que es muy bajo. Poner Tinder en un día, cincuenta match. Toma ya. Vale, ya, ya, pero espera. es que esto no es la medida de lo real que ocurre. ¿Por qué? Porque un chico, por ejemplo, si un chico de estos que te digo le da un match a una chica que es muy guapa, dice, mira, esta o se dedica o es cariñosa o me quiere quitar la morba. Yo no me lo creo. O sea, es decir, nosotros somos muy objetivos, ¿no? Joder, somos muy objetivos con a qué accedemos y a qué no accedemos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de las chicas? Y este es un gran problema ahora mismo que hay mucha fecundación in vitro porque las chicas no consiguen pareja. ¿Pero por qué no consiguen pareja teniendo tantos match? Nos deberíamos de preguntar. Porque yo a veces, o sea, en terapia, claro, lo que pasa es que tú no le puedes decir si es un tío se lo digo o una chica yo no se lo voy a decir, ¿no? Empieza a enseñar chicos que son un atractivo muchísimo por encima de ella. Y mi mujer me dice lo mismo, que os hagan lo mismo. Muchísimo por encima de ella. Esos chicos jamás van a establecer una relación en serio con ellos. Lo que van a hacer es tener una noche con ellas. Esto les genera una frustración y una manía hacia los hombres porque dicen es que solo me quiero para esto. Y luego cuando estoy mirando con ellas, no a veces, les digo ¿y este? Dice, este es muy feo. Y yo, por Dios, no eres objetiva. Este chico es como tú. ¿Qué es lo que ha querido Tinder? ¿Qué hubiera querido algo que es un horror? O sea, los chicos normales no tienen acceso de ninguna de las maneras. Y las chicas hacen unas expectativas falsas. Y por eso, las parejas, es muy difícil de formar los aragos. Tinder es un horror. O sea, lo que me estás diciendo, perdonad Dios que no controlan este tema, es que las redes de ligoteo y entiendo las redes de ligoteo más, no sé, más, no sé si es de popular, ¿no? Entiendo que es el Tinder ese. lo que está generando es un desorden en cómo las mujeres eligen a los hombres, cómo los hombres conquistan mujeres o consiguen que una mujer les preste atención. O sea, lo que sería el ritmo natural por el cual el hombre y la mujer se pueden gustar, se pueden seducir, pueden coquetear y pueden tener el cortejo, pueden cortejarse, esa parte tan importante está distorsionada por las expectativas falsarias, que he entendido, expectativas falsarias que adulteran la percepción que hace el hombre de la chica, la chica del hombre, estás por encima, estás por debajo, yo te doy un 6, tú eres un 7, todo ese rollo queda, por decirlo así, puf, enrevesado, desarbolado con las redes de contactos con el Tinder. Las chicas se acceden a chicos, ¿de acuerdo? De un atractivo sexual y físico muy superior a ellas, muy superior. Pero luego se sienten solo utilizadas, por ejemplo. Claro, se sienten solo utilizadas, pero es que cuando ven las fotos que yo objetivamente ya decías, digo, bueno, vamos a ver si es una cosa mía, ¿no? Lo pregunto, igual con amigas de ellas, se lo pregunto a psicólogas de las que están en el YouTube y dicen, sí, sí. Esta chica objetivamente no es lo suficientemente atractiva para estar con estos chicos, entonces las usa. Tienen manía a los hombres y luego estos hombres que son de su nivel de atractivo son los que quedan desplazados. Sí, sí. Y les dicen, es que es muy feo, es que es calvo, es que es no sé qué. Y el que tiene atractivo lo que hace es coleccionar aventuritas. Lo que hace es... El que está arriba por decirlo así, simplemente colecciona chicas, experiencias. Prioriza las chicas más atractivas sexualmente y cuando no tiene ninguna utiliza. Bueno, lo que se den generando es que se destruye una parte fundamental, lo que yo aquí he notado, me habías dicho, se destruye una parte fundamental que ayuda muchas veces a organizar la personalidad, que es la pareja, la familia, las relaciones, el enamoramiento, todo eso que tiene un alto potencial tóxico. Si no se maneja bien, ese potencial a día de hoy está más desbordado que nunca. Porque se pierde la objetividad. Ellas se piensan que son más atractivas de lo que son y ellos sienten que son mucho menos atractivos de lo que son. Se pierde la objetividad. Bueno, en todo caso, esto nos lleva a esa idea que te decía de que, por un lado, hemos visto el diagnóstico que me hacías, o con la taxonomía que me hacías de, a día de hoy, la salud mental pasa porque los traumas y heridas propios de la vida no se curan, no se curan porque vienes sin entrenar, no estás armado para ellos, pero al mismo tiempo lo que yo estaba señalando es que el ecosistema cultural, social, de nuestro tiempo es especialmente tóxico. Es decir, contribuye a que no te cures, a que no cicatrices y a que no corrijas la bolladura y hagas la chapa y pintura correspondiente. No sé si... Y muy poco objetivo. Muy poco objetivo, muy poco científico a nivel interno. Es decir, yo me merezco más de lo que igual me merezco. Soy más guapo de lo que igual soy o igual soy más... O soy menos de lo que realmente soy. La objetividad se ha perdido. Estamos en la subjetividad y en la validación de lo que yo siento y lo que yo creo. Esto me llevaría al siguiente punto que tú me has hablado muchas veces de ello y que consideras que a lo mejor es la madre del cordero de todo lo que venimos hablando que es la validación de las emociones a priori. Bueno, es decir, todo esto que venimos hablando parte de una sociedad y unas personas que en un círculo vicioso se han constituido, el ecosistema sociocultural y la persona a nivel individual dentro de sí misma, en su cabeza, se han constituido de acuerdo a la validación de las emociones. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que me apetece, lo que no me gusta, lo que sí me gusta, todo ese ámbito queda validado a priori. No hay ningún criterio dentro del sujeto ni de la sociedad para decir, da igual lo que sientas, da igual lo que pienses, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto es lo verdadero, esto es lo falso, a la naturaleza le importa un bledo tu opinión, a la realidad de las cosas le importa un bledo lo que sientas. Entonces, tú me has dicho muchas veces que hay un problema de autodeterminación de la subjetividad. La subjetividad pretende autodeterminarse más allá de la realidad objetiva que tiene gente suya. Sí, hace 12 años cuando empecé a trabajar, me acuerdo cuando vi por primera vez lo de la validación de las emociones y me quedé estupefacto, ¿no? Porque dice, no, es que yo siento que tú me haces esto y yo le digo a la persona que me lo dice, que era una persona con la que lo colaboraba, me voy a decir, no, le digo, no, perdona, esto es lo que tú sientes, mira, pero los datos de lo que está ocurriendo es esto, lo que ha ocurrido es esto y dices, bueno, sí, tienes razón. Digo, bueno, pues entonces lo que tú sientes no tiene ninguna validez porque lo que ha ocurrido es esto. Y esto en terapia es muy importante porque una vez objetivado con el paciente lo que tienes que hacer es un proceso de adaptación y de transformación de esa emoción para que sea más adecuada la objetividad. Está claro que la objetividad no existe en el hablar en el filosófico, pero bueno, nos entendemos, nos entendemos, pero ahora, yo lo que no puedo hacer es decir, por ejemplo, estos dos están hablando mal de mí, les odio, mira qué malas personas son, igual tengo que acercarme a ellos y enterarme de lo que están hablando. No le están hablando del último partido del Real Madrid, no están hablando de mí. Pero vamos a ver, lo que tú sientes es totalmente subjetivo si no hay pruebas de lo que está ocurriendo y tenemos que ir a esas pruebas en la medida de lo posible. Bueno, pues eso aquí se ha perdido. Es decir, tú lo que sientes es real porque es que tú vales mucho y porque tú sabes mucho y eres especial. Y esto para mí es el gran error que yo ahora mismo que estamos en la etapa de la validación de emociones. Yo eso lo veo mucho en programas, lo veo cuando, bueno, lo vemos muchísimo. Esto es que yo siento, bueno, pero es que lo que tú sientes no tiene una validez. Ya. Los sentimientos y las emociones no tienen que ver con la realidad tal como es. A veces sí, a veces no. Tiene que haber una armonización de conciencia y corazón. Si no se produce esa armonización, el entendimiento queda alienado por el conjunto emocional instintivo que procesa en el sujeto. Entiendo que es así. Tiene que haber una coherencia en tu pensamiento y una congruencia entre lo que tú sientes y lo que ocurre. Tiene que haber esas dos partes, coherencia y congruencia. Entonces tú dices que en gran medida quizás todo esto que venimos hablando del debilitamiento del carácter, el debilitamiento de la personalidad, la sociedad líquida, la familia líquida, todo esto, toda esta cosa voluble, sin solidez, el estado líquido de las cosas que nos rodean tiene que ver, entre otras muchas, supongo, entre otras muchas, tiene que ver con que a nivel mental y emocional se hace una validación inmediata de los sentimientos y emociones. El sujeto vive encapsulado en su campo mental. Sí. En lo que siente, en lo que piensa, en lo que quiere, en lo que le gusta, en lo que no le gusta, en lo que le apetece, en lo que considero. Mientras que la salud parte siempre de un principio de objetividad. Me da igual lo que considere, me da igual lo que piense, me da igual lo que siento. Solo me interesa la verdad de las cosas. Bueno, por ejemplo, luego podemos hablar de ello, pero las parejas, por ejemplo, cuando empieza a ver la gente de ellos son narcisistas, todo el mundo es narcisista. Ahora ya no hago terapia a adolescentes, pero cuando iba a los colegios, todos los que se portaban mal, tenían psicopatía. La psicopatía es una cosa muy diferente. De acuerdo que un alumno sea antisocial en una época de su vida, no quiere decir que se hacía sacada, es que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que la información que nosotros cogemos nos hace subjetivos y pensamos que lo que sentimos es real. ¿Para qué es la terapia? Precisamente para objetivar. Bueno, esto se está perdiendo. Hay una terapia que no nos vamos a meter porque están metidos los políticos, que es la terapia afirmativa, que es una auténtica barbaridad. La terapia afirmativa entiendo que es la que hemos escuchado a veces, si no me equivoco, en el Ministerio de Igualdad. Bueno, y otra peor, que si alguien se siente que es gato, le obligan en la terapia y no estoy tomando... No se aceleran. No, no, que no estoy exagerando porque he llamado a un gabinete una terapia que estaba haciendo y tuve que llamar y me dijeron que sí, que era verdad, que es que no me lo creía. No lo vamos a desarrollar, pero entonces existe ya incluso una terapia afirmativa que es... que si tú te sientes... que es aciterapia, es decir, te va a destruir la personalidad y el entendimiento. Que si tú te sientes gato, le obligan al resto de los asistentes a... A validarlo. A decirte, por ejemplo, miau, que yo me creía que era broma. Parece de coña. Es que no es broma. Pues si es real, es una distopía en tiempo real. No, no es una distopía. Estamos ante muchas distopías hoy en día y no me quiero meter ya... esto me lleva a un tema que aquí, bueno, pues yo trato mucho y en mis libros y demás y es como la mirada lúcida, objetiva, impersonal, desafectada, supraindividual, consciente, es la madre del cordero de la salud mental y la mirada sentimental, afectada, subjetiva, es la madre del cordero de los estados de ánimo, neuróticos, narcisistas, depresivos, es decir, la validación unilateral y a priori de emociones y sentimientos necesariamente conduce al final a la personalidad deshilachada, al tipo humano lesionado psicológicamente que hemos hablado durante esta conversación. Claro, la pregunta es en tu terapia ¿cómo son esas herramientas que permiten al sujeto darse cuenta de que está encapsulado en su campo mental, en su campo psicoemocional y hacer un ejercicio de consciencia, de mirada impersonal, objetiva y decir, ostras, no soy esto. Porque lo que entiendo es que se produce una identificación de yo soy lo que siento y a partir de ahí es muy difícil al tío apearle de la burra. No sé si me estoy explicando. Vale, bueno, vamos a ir... Son varias cosas. Vamos a ir dividiendo. Primero, vamos a ver. Yo desde que soy padre me he dado cuenta de que el motor de la sociedad es la maternidad. Hombre, claro. Ese es el motor de la sociedad. ¿De acuerdo? Vale. Cuando tú tienes hijos es muy bueno que dentro de la pareja, o por lo menos yo pienso desde mi punto de vista que hay una parte muy emocional y que hay una parte más racional, que se preocupe menos. ¿Por qué? Porque los falsos positivos son muy importantes para la vida. ¿Qué es un falso positivo? Lo voy a explicar. Si tú escuchas las malezas moverse, es bueno en la naturaleza que tengas miedo y que digas igual es un león. ¿Por qué? Porque los falsos positivos no te matan. Pero los falsos negativos sí. ¿Vale? Es muy importante. Que tu pareja, por ejemplo, tenga miedo a que tu hijo esté enfermo es muy bueno. y que tú estés revisando y diciendo bueno, tranquilos, vamos a ver esto. Qué interesante lo que planteas. Las dos partes se complementan también. Yo de verdad que he cambiado muchísimo desde que soy padre y veo ciertas cosas he cambiado muchísimo. Para mí la maternidad es lo más importante de una sociedad. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale. Vamos a decir, vamos a continuar. Déjame entender, sí. Quiero subrayar lo complementario que es el falso positivo con el análisis objetivo de la realidad. Son como el yin y el yang de un manejarse de manera funcional en la vida. Si se mueve el mato, cuidado, a ver si va a haber algo. Claro, pues entonces me pongo en alerta y luego me acerco. Hay un equilibrio entre la relación emocional que establecemos con el mundo y la relación racional que establecemos con el mundo. Son complementarias si cada una está en su lugar y se engarzan entre sí. Están desengarzadas a diario. La emocionalidad es muy importante. Entonces, yo creo que las dos partes son importantes en las empresas, en la sociedad, en todo. En la maneja, en la vida personal. En todo, ¿no? La persona muy emocional y la persona muy tal con un equilibrio a mí me parece muy importante. Ah, qué maravilla. Me encanta esto, sí. A mí me parece importantísimo. Luego, bueno, vamos a ir. Vamos a ir a otra parte. Bueno, vamos a ponernos. Venga, lo mejor es ser racional. Y esto sería bueno si el racional mandara. Pero yo os voy a hacer a todos una pregunta. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis ido a una reunión, habéis ido a un sitio y habéis dicho ¿me juro a mí mismo que hoy no voy a hacer esto o no voy a decir esto? Te ves haciendo y me dices ¡madita sea! ¿Por qué lo estoy haciendo si me he jurado que no lo voy a hacer? Pues porque no manda el racional. Manda el inconsciente. Y el racional manda cuando le deja el inconsciente. Las fuerzas inconscientes y atávitas son las más fuertes. Por eso desde mi punto de vista todos los intentos que se han hecho para modificar lo animal se acaban y vuelvo a decir con la maternidad. Hay que hablar de todo. Toda la sociedad se estructura gracias a la natalidad. Y en esto fíjate me parece lo otro secundario todo lo que estamos ahora hablando de sociedad líquida me parece secundario a esto que es el gran problema que tenemos en España a día de hoy para mí. La natalidad. La maternidad. La experiencia y la realidad de la maternidad la natalidad la pareja la familia consecuente no ya es un valor moral o religioso sino que es incluso una estructura psíquica de equilibrio entre razón y emoción de equilibrio entre razón y emoción que permite sostener a la persona en solidez y sostener la sociedad en solidez. Entonces al final lo que estás diciendo es interesante es que en parte el problema que tenemos a día de hoy tendría que ver con que la propia realidad de la familia en todas sus posibilidades de equilibrio y armonía razón emoción compromiso apego etcétera están rotas una sociedad que no se vincula positivamente a la maternidad a la natalidad que no está vinculada de manera no sé profunda con dicha realidad es una sociedad que va a ir desanclada que se va a convertir líquida y de personas débiles yo diría que una sociedad que no somete lo emocional y lo racional a olvidarse del ego y que utiliza lo emocional y lo racional para cuidar a otra cosa que no eres tú que fíjate este es el fin del egoísmo y una sociedad que no tenga el fin del egoísmo no puede subsistir y cuando llega a la maternidad es el fin del egoísmo cuando llega a la maternidad es el fin del egoísmo es el fin del egoísmo por eso una sociedad que no esté prevestinada o que no esté diseñada para la maternidad es una sociedad egoísta es una sociedad débil y es una sociedad que no va a encontrar un equilibrio entre lo racional y lo emocional vaya joder me gustaría volver a decir lo has dicho perfecto entonces una sociedad que no esté orientada hacia la maternidad es una sociedad que no va a encontrar el equilibrio entre lo racional y lo emocional que no va a poder generar salud mental y que no va a poder vencer el egoísmo efectivamente va a ser una sociedad necesariamente egoísta narcisista ansiosa depresiva y triste claro o sea solo la sociedad que es capaz de destruir el egoísmo es sana mentalmente y el egoísmo donde se destruye por excelencia es en la experiencia de la maternidad la maternidad y la natalidad pero esa experiencia se sigue dando la gente sigue teniendo hijos mucho menos que antes obviamente y entiendo que lo que me dices es que la propia familia viene ya rota algo falla ¿por qué falla tanto entonces la familia? ¿por qué falla la pareja? o sea es un círculo vicioso lo que está mal alimenta lo que viene después y así pareja no puede funcionar porque ya viene mal de serie no sé no sé si me estoy explicando te lo voy a poner como un dato científico ¿dónde hay más enfermedad mental? ¿en el tercer mundo? bueno ya ya eso no sé si donde hay más maternidad ya pero pero ¿cómo se llega a ese punto? es decir ¿cómo se llega a que la familia la maternidad la pareja porque tienes un hijo de Dios ¿cómo? ¿por qué hijo? ¿el hijo? ¿cómo quieres decir? que las parejas y el día tienen un hijo de Dios el niño emperador el niño emperador ¿y qué es lo que pasa? que yo que tengo tres ¿no? que soy un loco que ahora con 52 con 51 sí soy un hijo soy un inconsciente bueno yo me he dado cuenta o sea cuando tienes un niño es un hijo de Dios cuando tienes tres yo no hay hijos de Dios ¿qué es lo que pasa? es una tribu es una tribu es un clan claro si tú tienes dos padres ¿de acuerdo? que generan un niño Dios que es lo que va a ser ese niño de mayor que tenemos hoy en día cuando tienes tres o cuando tienes muchos más no hay niños dioses es una familia colaborativa sí, sí, sí la verdad es que estás llevándolo a un terreno es interesante yo cuando estudié para mi tesis la organización clánica de clan propia de la España perromana en el ámbito céltico como el papá la fama los niños en relación con los primos con los tíos con la familia extensa había como un escenario tribal clánico que daba una solidez muy profunda a la persona y que era el escenario fundamental el escenario fundamental donde todos los equilibrios se tenían que ir engarzando y las personalidades y potencialidades se tenían que ir recantando o desarrollando entonces claro a donde estás conduciendo es que inevitablemente la sociedad va a estar enferma si es egoísta si es egoísta la familia va a quedar debilitada si la familia queda debilitada la sociedad se hace todavía más egoísta por eso decía que hay un círculo vicioso entonces en parte la salud mental tendría que ver a nivel individual cada uno tiene su ecuación yo tengo la mía tú tienes la tuya a nivel individual cada uno tendría su ecuación pero a nivel social si no volvemos a ser una sociedad que tiene como argumento casi primero la maternidad y la natalidad la familia esa sociedad va a ir jodida bueno vamos a ver que si nosotros generamos niños dioses pues vamos a tener niños egoístas que es lo que pasa hoy en día si tenemos más hijos pues lo que vamos a tener es menos enfermedad mental eso es una correlación que vamos a ver los países con más hijos son donde menos enfermedad mental hay luego hay otra cosa ¿de acuerdo? que eso sería otra discusión que es mi ego es un ego individual o colectiva y yo creo que la combinación de los dos es perfecta porque el ego individual nos ha dado vacunas nos ha dado bueno una calidad de vida que no habíamos tenido antes igual Japón es una excepción pero bueno por norma general una sociedad colectivista que su ego se funde en el colectivo totalmente son sociedades que no suelen ser productivas y que no suelen tener avances científicos eso también me suena bueno la verdad es que eso es otro debate yo sí te quería señalar que has señalado nos salimos del tema que has indicado que manda el inconsciente ¿verdad? entonces siempre hay una placa base casi atávita que opera en ti por mucho que disciplines tu mente y tu consciente ¿verdad? sí puedo hacer una broma sí el que haya votado dos veces al mismo partido político le domina el inconsciente no es una decisión bueno en cualquier caso en la terapia cognitiva conductual sí tendría uno de sus límites precisamente en esto ¿verdad? la terapia esa funciona pero hay un nivel último que no puede corregir o no puede ahondar porque esa placa base atávica no llega a ella en la terapia cognitiva conductual vamos a ver ¿cuál es la primera flipada que tenemos todos cuando sufrimos? es dominar con los pensamientos las emociones o si tenemos un pensamiento negativo pues pensar en positivo o si nos viene un recuerdo negativo pensar en uno positivo esto es lo primero que hacemos eso es el cognitivo conductual más o menos estaríamos hablando que los 10 toros del C es cuando te montas encima del toro e intentas dominar por la fuerza ¿vale? bueno entonces sería cognitivo conductual y bueno es verdad que por ejemplo para contención de síntomas es decir trastornos complejos donde lo más importante es la contención pues está bien porque es mucho de poner reglas y poner tal pero desde la pandemia que la psicología en España ha explotado empieza a llamar de gente que esto no ocurría antes y te dicen oye ¿hacéis cognitivo conductual o qué tipo de terapia hacéis? la gente empieza a saber de esto y dice mira yo es que he hecho cognitivo conductual o me ha servido para algo pero mira yo es que me sigo sintiendo mal de fondo igual si explicamos una historia yo creo que porque funcionamos por historias yo cuando empecé a trabajar empecé a trabajar con con una especie de de la tesis doctoral de lo que hizo programación neurolinguística de Vandell y de Grinder cogí un paciente yo no quería hacer clínica pero bueno cogí un paciente empecé a hacerle estas cosas con el lenguaje y tal y me dijo que bien me encuentro luego se empieza a complicar y empieza a meterte pacientes cada vez más complejos yo empecé con la terapia breve estratégica ¿qué es la terapia breve estratégica? la gente te viene con una sintomatología grave le pones una tarea y lo solucionas ¿pongo un ejemplo? mira por ejemplo esto es de Erickson que a mí es una de las cosas que más me gusta de todas las que escucha hay una chica que tiene los dientes separados y va a donde Erickson y le dice que se quiere suicidar que no puede vivir con los dientes separados Erickson empieza a hablar con ella y se da cuenta que hay un chico de la oficina que le gustaba y le dice ¿cómo te vas a suicidar? dice no tienes prisa ¿te importa hacer durante tres meses las tareas que yo te diga? y dice la chica bueno venga vale hace el trato y le dice que se mete en la barnera a la cabeza que coja agua y que lo eche por el espacio entre los dientes ella hace el entrenamiento dice yo en tres meses te suicidas bueno esto yo no lo podríamos hacer porque te quita la licencia pero bueno coge y hace eso y luego coge y le dice que se vaya a la peluquería y que se tome un vestido y luego cuando le va haciendo todo esto le dice ahora quiero que quedes con este chico y le dice si cuando quedes con él le coges y le echas el líquido entre los dientes y el chico le dio un peso se casaron y tuvieron hijos no se suicidó es decir esto se llama el defecto se llama prescripción del síntoma es decir aquello que más te fastidia por lo que te quieres suicidar lo vamos a utilizar para curarte bueno pues esto lo estuve haciendo al principio con los pacientes y era alucinante funcionaba si funciona es increíble pero claro resulta que dos pacientes me hicieron cambiar de opinión y con esto vamos a hablar mucho de psicología una de ellas me dice tú no me entiendes tú no me entiendes y le digo pero bueno tú has vuelto a tener ataques de pánico dice no desde que hago la tarea esta no tengo ataques de pánico pero tú no me entiendes y yo digo pero bueno vamos a ver si no tienes ataques de pánico es que no me entiendes es que yo tengo algo por dentro y yo decía no lo comprendía y luego tengo otra paciente que bueno le pongo una serie de tareas y me viene bueno le atacaba siempre la imagen del padre en la cama del hospital le hago un ejercicio de hipnosis de penele muy sencillo y de su cerebro desaparece el padre se queda solo la cama del hospital y ya siente una paz una paz increíble me empieza a recomendar a todo el mundo y tal y cual y luego me dice me di cuenta que tiene un montón detox que tiene ansiedad que tiene patio a ver no entiendo nada ¿cómo me pude recomendar si tú sigues teniendo esta sintomatología y me dice porque me has dado tu estima y me he empezado a encontrar bien de fondo y se me ponen los pelos de punta y digo ya entiendo a la otra paciente lo que no cambié fue su sensación profunda el problema no es la sintomatología es la sensación de fondo y empecé a trabajar más en serio con la hipnosis y ahí si llegaba esa sensación de fondo a cambiarla te voy a poner otro ejemplo me viene una paciente es doctorada en biología tiene la carrera de psicología tiene más tensión una tía una tía tú y dices mira he hecho mucha terapia Alejandro pero la sensación de fondo no acaba de cambiar y repasamos todo lo de su vida y dice bueno con MDR he trabajado lo del aborto esto no va a ser digo bueno si no te importa vamos a trabajar pero no nos vamos a dejar nada porque no nos podemos fiar cuando trabajo con el aborto y dije Alejandro no hace falta que demos un poquito de una sensación es decir lo importante es la sensación de fondo vale entonces para que yo entienda las terapias cognitivo-conductuales o la terapia de programación neurolingüística puede hacer más funcional a la persona le puede hacer manejar mejor las trampas que su psique le ha puesto pero si hay una sensación de fondo de desazón profunda esa no termina de curarse porque está operando a nivel subconsciente y es entonces que con la terapia de la hipnosis que yo sé que tú practicas mediante la hipnosis si llegas a esa capa y es capaz de desactivar la herida subconsciente o la desazón subconsciente no sé si es así cambias la sensación la sensación interna luego hablaríamos de dos cosas alucinantes si quieres de la mente pero bueno con programación neurolingüística también lo puedes hacer porque programación neurolingüística el 90% es hipnosis y su gestión también lo puedes hacer lo que no puedes hacer con programación neurolingüística y con hipnosis ericksoniana es trabajar con disociación de una manera efectiva y rápida la puedes trabajar pero es muy lenta ¿qué es la disociación grave? bueno por ejemplo te voy a poner sobre todo para si hay alguien que sepa que no es el único por ejemplo una persona que tiene trauma complejo que tiene una disociación muy grave aunque también puede ir acompañado de un trastorno de personalidad que luego lo diferenciamos pues por ejemplo no siente que su nombre sea suyo siente que es extraño cuando se mira en el espejo no se reconoce la imagen que tiene en el espejo si le dices algo positivo sobre él o sobre ella va a sentir como si le atacases hay gente que siente hasta apuñaladas en su mundo interno solo hay oscuridad el tiempo psicológico para ellos está parado desde los 9 años es un tiempo oscuro hay grietas sienten va a partir y enjodido si si sienten como que el cuerpo está roto por poner una serie de sí de síntomas de síntomas de mundo interno de cómo es su mundo interno por ejemplo esto sería un caso de disociación luego otra cosa serían trastornos de la personalidad que los más comunes serían narcisista y el TNP ahora vamos a hablar de ella pero por el trauma profundo esto sería un trauma complejo ¿qué es lo que pasa? el lenguaje está roto y las conexiones entre las palabras positivas esto es importante las conexiones entre las palabras positivas y las emociones positivas está roto solo existe la conexión entre las palabras más negativas como desesperanza terror esas sí están conectadas con emociones pero las palabras positivas no están conectadas están desconectadas ¿cómo arreglas una situación tan traumática como esa? bueno pues ahora ya llevo dos años bueno llevo tres años haciendo lo que estoy haciendo que es una terapia con hipnosis simbólica con pacientes de trauma complejo y mi muestra ha cambiado totalmente es decir yo ahora mismo mi 80% de pacientes son psicólogos especialistas en trauma con trauma complejo y lo que vamos haciendo vamos a ver cuando alguien te dice que tiene rota el alma lo que te estoy diciendo es que siente que su cuerpo está roto lo que hacemos es reparar literalmente esos fragmentos esas grietas cosemos telas cuando alguien te dice me desgarra el alma lo hacemos con telas parece una parece alucinante ¿no? pero lo que te dicen estos pacientes y ya llevamos no solo que lo haga yo tengo 150 números ¿no? lo que te dicen es verdad dicen que empiezan a sentir que existen porque no sienten que existen o sea es alucinante no sienten que existen ¿empiezan a existir? no, no, termina, termina ¿empiezan a existir? lo primero que se quita es el terror luego una vez que se quita el terror cuando estás la desesperanza se convierte en tristeza bueno pues para gente con trauma complejo sentir tristeza auténtica es bueno y después de la tristeza empiezan a recuperar otras emociones positivas como alegría y todo esto luego bueno por explicarlo de una forma sencilla luego hay que hacer más procesos pero entiendo que a esta situación tan tan heavy que me acabas de comentar aquí hemos trascendido la primera parte de la conversación es maltrato infantil continuo y permanente durante muchos años vale hemos trascendido es decir no estamos hablando ya de un síntoma de una sociedad enferma con problemas de egoísmo etcétera estamos hablando de qué le pasa cuando la persona crece después de haber sufrido maltrato heavy de abuso o abuso sexual o físico es un tact vamos a ver por ejemplo voy a poner un ejemplo no no pero si lo has dicho muy bien cuando te lo pregunto me has dicho no no aquí hemos cambiado de fase no estamos hablando ya de los problemas de la sociedad líquida el narcisista o el hombre débil de los tiempos que cobran no te estoy diciendo el niño abusado machacado machacado crece y se encuentra en ese estado fatal donde la terapia cognitivo-conductual no es suficiente no lo suficientemente necesitas bajar a las capas del subconsciente mediante la hipnosis para arreglar esa herida en el alma que ni siquiera el sujeto ya es consciente porque la tiene tan profunda que la tiene a nivel inconsciente y tienes que llegar ahí abajo si es consciente sí, sí pero hay que bajar abajo para arreglarla claro, claro es consciente y luego empieza por ejemplo te dibuja muchos ojos negros ojos que les vigilan bocas con dientes pobrecillos todo eso es fíjate eso nos lleva a lo que veníamos comentando porque entiendo esos abusos en el ámbito de la familia de las zonas de confianza entonces es un horror debe haber pocas cosas más monstruosas que una familia en la que se produce abuso sexual no sé se machaca al niño no me lo quiero ni imaginar son heridas naturales para explicarlo que lo voy a entender todas las personas que nos están escuchando los espejos naturales son los ojos porque en la sabana no había espejos tenías que recorrer muchos kilómetros para verlo vale a todos nos ha pasado seguro de acuerdo que a todos nos ha pasado que una frase y una mirada nos ha hecho daño a todos nos ha pasado lo que pasa que los ojos y las frases hacen mucho daño voy a poner un ejemplo esto sería narcisista eres una persona maravillosa tienes muchos amigos cuando te descubran quién eres de verdad los perderás ¡ja ja ja! ¡qué buena frase! esto se da mucho a la tele esto se da mucho a la tele ¿qué es lo que haces con todo esto? que le destruyes a la persona desde pequeña pero imaginemos o sea que esto nos ha pasado a todos una mirada entramos en un sitio te mira todo el mundo mal o te dicen algo y te afecta profundamente una mirada porque la mirada es el espejo natural cuando dicen que son los ojos del alma no es que es el espejo del alma y si tenemos ojos que no nos devuelven una imagen que nos tienen que nos tienen que devolver es terrífico pero es que si encima es de la gente que te cuida ahí está el problema fíjate ahora nos estamos poniendo muy filosóficos no estoy seguro que por un lado la primera parte de la conversación ha terminado concluyendo en que la familia la maternidad es el punto de partida de una personalidad y un carácter saludable de una mente sana pero al mismo tiempo ahora la conversación ha derivado a señalar que una familia monstruosa destroza la personalidad destroza la personalidad te deja con heridas gravísimas absolutamente de por vida joder sobre todo si se activa el sistema de congelación que es lo saco de la ecuación como si no hubiera ocurrido ¿verdad? es lo que llamas cuando no es eso cuando la persona no tiene recursos ¿de acuerdo? para enfrentarse a ello pues puede tener una o sea las respuestas defensivas de una persona normal es el ataque si es el ataque se salva de la congelación pero si activa una congelación permanente está destruido a nivel psicológico se le mete dentro como un cáncer que le va a buscar con él va a vivir o sea son personas además con éxito son personas que los vas a ver sonriendo a veces y tal pero su sensación psicológica es el tiempo no pasa dentro de mí me siento que el tiempo está parado que todos los días me levanto y es como si me hubiese pasado en una pantalla de videojuego vuelvo a empezar la pantalla del día anterior y es como si hubiese un bombardeo a mi alrededor y en cualquier momento me van a matar lo paso tan mal que para mí si un día abro los ojos y no me despierto sería perfecto una trinidad vaya la verdad es que resulta perturbador escucharte no te voy a decir otra cosa bien volvamos un poco a la primera parte de la conversación entonces porque la verdad es que veo que hay varias capas en todo lo que nos estás comentando estamos con el cognitivo conductual claro hablamos de cognitivo conductual psicoanálisis que a mí me encanta y además ahora empieza a tener empieza a tener evidencia espírica sí, sí, sí empieza a tener es alucinante han hecho unas terapias muchas evidencia espírica no psicoanálisis MDR bueno, sí MDR comenta que es lo conoces bueno, esto es bastante conocido ahora mismo además luego vamos a ver una cosa chulísima que os va a encantar el MDR es que por medio de movimientos oculares se centran en un recuerdo empiezan a hacerte series de movimientos bueno y más técnicas pero bueno, esta es la principal y lo que hace es que cambia la sensación del recuerdo cuando se van haciendo series esto sería MDR luego estaría Main Funes que también está muy de moda ahora mismo que hay mucha evidencia empírica que bueno, más o menos es y esto está dentro del cognitivo muchas veces que yo siempre le explico un poco y le digo esto es un poco esquizofrénico en la primera ola lucháis contra el pensamiento y en la última aceptáis el pensamiento porque Main Funes es aceptar lo que piensas lo que sientes es como ser un espectáculo de lo que ocurre es una especie de meditación observas desapasionadamente lo que ocurre en tu campo mental sí, en todas las las órdenes mistéricas de alto nivel sobre todo en las orientales está esta especie de sentarte a observar el fanfén sí, sí, sí no se pertenece todo eso el Main Funes lo está intentando rentabilizar en esa dirección pero yo no quería tanto hablar ahora de las distintas terapias como que si volvemos a la primera parte de la conversación que sería los síntomas de una sociedad enferma los síntomas de una sociedad enferma dos cuestiones uno para una sociedad enferma y líquida y egoísta donde hasta la natalidad y la maternidad no hacen parte del proyecto y a su vez cuando se dan ya vienen toxificadas por esa sociedad egoísta etcétera en primer lugar ¿qué ideas básicas habría que implementar para bueno pues para la salud del alma en los tiempos que corren? ¿qué medidas primeras habría que implementar para hacer anticuerpos y terapia frente a esa situación? bueno pues lo primero que tenemos que generar de acuerdo es un vínculo en terapia teníamos ¿no? con la persona o con lo que sea primero hace falta un vínculo si tienes un vínculo lo siguiente que vas a tener es una mente más receptiva ¿por qué? porque si no las defensas racionales van a estar ahí defendéndose lo que le diga el otro entonces tiene que haber un vínculo para que haya una relajación y que puedas hacer esa para mí lo más importante es una terapia de maternaje que es maternaje tenemos un maternaje inadecuado donde la familia o la sociedad bueno te preparan para ser productivo pero no te preparan para conocerte a ti mismo bueno y ahí pues vas a tener que hacer el maternaje de conocerte a ti mismo y conocerte a ti mismo significa gestionarte a ti mismo gestionarte a ti mismo significa aceptar ciertas cosas y significa rendirse a veces por ejemplo yo me puedo creer que soy tan inteligente como este pero igual un día me tengo que rendir que nunca lo voy a hacer vale entonces ahí estás dando unas claves primeras claro entonces primero tiene que haber una parte de maternaje es decir nuestro cerebro está preparado tiene periodos críticos donde adquirimos el lenguaje donde adquirimos conocimiento y la terapia o la tristeza profunda la depresión lo que vamos a hacer es introspección es decir cuando tú no pones más con la vida haces introspección no me dices que he hecho mal en la vida ¿qué cambiaría? pues bueno vamos a ir a terapia porque yo solo me lo puedo cambiar y a partir de ahí ese maternaje te va a decir bueno pues vamos entre los dos a ver que podemos cambiar sobre todo internamente vamos a coger tus recuerdos vamos a cambiar lo que sientes por ellos o vamos a hacer que lo que sientes por ellos sea menos intenso una vez que hagamos esto vamos a trabajar con tu cuerpo el cuerpo habla puedes hacer trabajo con el cuerpo de tal manera que cambias lo que siente el cuerpo cuando cambias lo que siente el cuerpo y las emociones que tenemos inmediatamente un cambio de lo que piensas ¿por qué? la corteza el neocórtex es mínimo dentro de lo que es el cerebro y no manda es decir cuando la amígdala dispara el neocórtex se apaga tú te vas a preparar para huir te vas a preparar para atacar te vas a preparar para evitar o te vas a preparar para congelarte y nosotros tenemos que trabajar con esas partes más primitivas del cerebro para que dejen de congelarse para que dejen de huir o por ejemplo imaginemos una persona normal vamos a decir entre comillas neurótica que está más acostumbrada a la agresividad u otra que está más acostumbrada a la sumisión pues bueno estamos hablando de una que es lo que normalmente hace la gente estamos hablando que son unas pautas de acción fijas lo que tenemos que hacer es flexibilizarlas que no sea ni tan agresivo y que no sea tan sumiso a veces el agresivo tiene que ser sumiso y a veces el sumiso tiene que ser agresivo dentro de un equilibrio lo que tenemos que hacer es cambiar esas defensas esas formas de acción vaya la verdad es que es un tema inagotable no vamos a desarrollar mucho más pero escuchándote fíjate las cosas que hemos comentado no hemos entrado en profundidad en el tema de que no estamos preparados para las redes no estamos preparados para el tiktok para conocer cientos de personas en un mismo día para recibir los mags cómo distorsiona la realidad en la cabeza del chico y de la chica la red y el hígado no el hígado le gusta o no le gusta entonces bueno la verdad es que son muchos los temas que la conversación al principio estaba un poco más arreglada pero al final se ha abierto a un montón de cuestiones y no estamos preparados para matar el ego no estamos preparados para matar el ego si no matas el ego no va a haber salud mental jamás ¿verdad? por eso la maternidad es tan importante y hemos tratado eso sí, sí, no me encanta como has explicado que una sociedad que no pone la maternidad en el centro y no comprende de manera profunda porque es tan relevante va a ser egoísta va a ser enferma y va a destruir familia y va a generar un círculo vicioso dicho y va a desaparecer bueno, aparte puede desaparecer físicamente materialmente puede desaparecer y culturalmente sí, sí, sí se produce una desaparición paulatina primero de sí, del no sé del ecosistema cultural y luego ya incluso el soporte físico a la propia persona desaparece pero al final no puedo evitar preguntarte el papel de la psicología en los próximos 5, 10, 15 años va a ser cada vez más importante y períntol es decir la sociedad va a estar cada vez más loca más neurótica más narcisista más sola más sola más egoica más atrapada en su cápsula en su campo mental menos objetiva más egocéntrica más subjetiva más afectada menos más virtual más virtual entonces en los próximos 5, 10, 15 años no creo que voy a tener arreglo a corto plazo no voy a tener arreglo todo va a ir a peor pero claro la profesión de psicólogo va a ser muy relevante no ya que haya psicólogos sino que haya psicólogos buenos yo a veces digo que la salud mental va a ser un lujo vamos a una sociedad donde la salud mental va a ser un lujo al alcance de pocos o cómo va a ser y como no cambien las universidades y la forma que esto también lo debemos de abordar como no cambien la forma que tienen de investigar no van bueno es que no están sacando buenos psicólogos y no los van a sacar pero no solo eso es que los buenos psicólogos van a estar siempre por delante de ellos o sea a nivel académico no se está preparando bien la profesión no solo la psicología va a ser necesaria porque la sociedad va a ir jodida sino que no va a haber buenos profesionales para atender dicha lesión del alma porque a nivel académico no hay un buen ámbito formativo en el ámbito universitario está siempre por detrás de lo clínico no mira vamos a ver que esto es a nivel práctico la universidad no te prepara no hace un buen profesional y luego ahora mismo cuando hablan de evidencia científica cuando hablan de todas estas cosas hay un problema nosotros los clínicos tenemos a nuestro paciente sufriendo ¿no? y que dicen en la universidad no solo utiliza técnicas que estén validadas bueno es que nosotros tenemos la experiencia que lo que más validez tiene es cognitivo conductual y el 80% de los psicólogos no utilizamos cognitivo conductual porque para nosotros lo que vemos en nuestras consultas es diferente esto viene en los libros de psicología lo primero que estudia es que siempre ha habido un divorcio entre la psicología básica y la aplicada es decir nosotros somos los aplicados y nosotros siempre vamos por delante es decir cuando ellos decían por ejemplo que el mindfulness era una psicoterapia que era como magia o que era como tal los psicólogos llevaban utilizándolo un montón de tiempo y ante la evidencia de lo que ocurría en los despachos empezaron a investigarla y ahora tiene evidencia científica y se da en todas las universidades bueno y con el MDR yo os voy a contar dos historias porque según Oxford dice que o sea lo peor que puede haber en ciencia es lo anecdótico es decir lo anecdótico que no que lo más importante científicamente y las mejores técnicas vienen de las grandes teorías bueno yo os voy a contar dos historias Arjuna estaba llorando porque estaba en el campo de batalla y tenía que matar a su abuelo y Krishna le dijo que le tenía que matar a su abuelo porque lo más importante en esta vida es estar en conexión con tu destino que si no no vas a encontrar la realidad y os voy a contar otra historia ese es el Bhagavad así empieza el canto del señor uno de mis libros favoritos de la historia del humano ¿de dónde viene la meditación? ¿de ahí? ¿de ahí? de que Arjuna tiene que matar a su abuelo y le dice karma cuidado con los que haces me infundes a ver si me sacaba a nuestro abuelo bueno pues esta es la gran teoría de donde viene la meditación sí 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 fíjate y luego voy a contar otra que es una mujer que va por Central Park y de repente se le empieza viene un recuerdo que le molesta mucho y empiezan a moverse los ojos pam 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 y le coge y le quita el recuerdo y ya le molesta se junta con otros compañeros suyos psicólogos y empiezan a practicarlos todos poco a poco se va extendiendo por todo el mundo bueno pues ese es el origen del MDR ¿es una gran teoría? no se va a ser un anecdótico lo anecdótico lo cogieron en los despachos de psicología porque nosotros sufrimos cuando nuestro paciente sufre si el pino sirviese para que un paciente mío no sufriera yo me pongo a hacer el pino ¿de acuerdo? entonces vamos a ver nosotros empezamos a hacer todo eso y está totalmente errado como se saca ahora la investigación en psicología la investigación debería de verse con los gabinetes con los que tenemos éxito terapéutico no cuantitativo sino cualitativo los que dicen nuestros pacientes es que yo me encuentro mejor es que yo siento que existo es que yo estoy mejor es que he hecho un montón de terapias y en esta terapia estoy mejor bueno habría que investigar eso ver eso o sea que hubiese una comunicación en los despachos y que luego a partir de eso ellos hiciesen las investigaciones pero no como lo están haciendo de las grandes teorías hacia afuera ¿por qué? porque estoy hablando ahora mismo de que la meditación y el MDR vienen del anecdótico no de las grandes teorías por eso está errado y son dos de las terapias ahora mismo que más están utilizando bueno señores pues la conversación va a tener que continuar otro día hay miles de temas aquí que desarrollar pero hemos empezado diciendo que la psicología es la ciencia del alma la ciencia para la salud del alma la ciencia para la salud del alma y en los tiempos que corren bueno pues la salud del alma como era de esperar viendo lo que nos rodea pues anda jorobada necesitaremos buenos psicólogos buenos centros que formen a esos psicólogos pero a corto o medio plazo yo lo digo los próximos 5 o 10 años 15 pues la gente va a quedar tanto a ver fuerza y honor fuerza y honor jajaja la ciencia para la salud la ciencia para la salud Gracias.